Le canto a mi patria grande, a la patria de Sandino El mismo que en San Albino le daba palo a los yanquis Y antes que yo le cante a esta tierra bendita Quiero decir desde mi alma, vive el frente sandinista Colores que se llevan en el alma, son miles de corazones Yo defiendo con mi vida, al amor de mis amores Aquí no se rinde nadie, mi pueblo sabe luchar Deje mi compa que grite, que solo sabe ladrar Deje mi compa que grite, que solo sabe ladrar ¡Ay, patria! Toditos los ven de patria aquí se van a joder, toditos los ven de patria, aquí se van a joder, porque al frente sandinista nunca lo podrán vencer, porque al frente sandinista nunca lo podrán vencer. Ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria. Somos un pueblo valiente, ya lo decía el general, somos un pueblo valiente, ya lo decía el general, porque vamos hasta la muerte, o al sol de la libertad. Porque vamos hasta la muerte, o al sol de la libertad. Ay patria, ay patria, ay patria, ay patria, ay patria. Ay patria.